Bueno no es un esone, pero no esone, quizás el que en la pista me pone Yo tengo patrones, va a repartirle por millones, por eso mejor que todos sean montones Le dejo la opción, o la hostión En mi anterior duelo contra Chini, me lucí, pero todos sabemos que él ganó O algo así como Rocky Balboa vs Apollo Creed Ese negro ganó porque pega fuerte, pero la revelación fui yo Y por más que recordar esa derrota me enferme, bros Yo tengo muy claro que por eso pasamos de un clan vs Chili Flow Parker a un clan vs Shaf Luciérnago, men Es puro que se llama así, Shaf Luciérnago ¿Cómo te vas a poner de nombre, Shaf Luciérnago, men? O sea, yo sé que por ahí el origen de tu nombre a mí no me compete Pero qué pasó, me metes, casi está con una linterna en el objeto Quizás te cambió la vida al día que lo usaste de juguete ¿Qué será que sos un caradura, pero indicarlo al menor por las cosas que él se mete? Ooooooooh Dicen que Shaf Luciérnago quise salir volando por la ventana Por atrapar una esponjosa nube en el cielo más en este Pero como Red Bull no le dio las alas cuando saltó por la ventana Se cayó arriba de este ¡Bruh! Shaf Luciérnago, a.k.a. bichito de luz Cuenta la leyenda que se creyó linterna verde un día que en el anillo de Definder tuvo pus ¡Bruh! Imagínatelo al manager de Shaf mirándole ahí atrás Diciéndoles felicidades, mantenés el culo más brillante que las cadenas de Alepús ¡Bruh! ¿Vieron que dicen Que cuando haces caca Tenés que prender un fósforo siempre? Bueno, imagínense la aurora boreal que se arma en el baño de Shaf Cuando acercamos el rojo del fuego del fósforo Sus nalgas fósforescentes Bueno, bueno Eso es solo porque a mí me gusta hacer reír a la gente también Pero también me gusta generarle cosas diferentes Así que ahora Se cambia el ambiente Hoy soy todas mis versiones, pero polo de siempre Sé que te clopo, rejeito Hace poco paso, los veinte Ya sé que era un referente Hoy un ambiente con dientes Te va a enseñar cómo se hace para comerse el ambiente Me siento Hannibal Lecter Te voy a destripar a lo, Dexter Te voy a hacer un águila de sangre Como los hijos de Ragnar le hacen al gordo ese ¡Oh! Ahora le vas a arrancar tu cuerpo muerto desde Nortundia hasta el hueso Por otro lado Estás muy equivocado Si pensás que tu batalla contra el 7Z me dejaste impresionado Por otro lado Fueron otros mis sentimientos encontrados Ya que Hablaste del evento a beneficio A recaudación para que el padre de Acru recupere el oído Yo recuerdo ese evento Agus Fue para que tu papá Víctor Recupere sus audífonos Que fueron robados junto a otros elementos por algún mal vivido Los que de verdad apreciábamos a la Cruz Respondimos Desde los que organizaron Hasta los que competimos Y si Ah Yo fui Pareciera que es un esquema pero Yo estuve ahí Cuando Quinto hizo la propuesta estuve aquí Rapeando por esas colectas estuve aquí Compitiendo con altas bestias estuve aquí ¿Cómo? Estuve aquí ¿Cómo? Yo estuve ahí Rapeando por esas colectas estuve aquí Compitiendo con esas bestias estuve aquí Ya estuve ahí Ya estuve ahí El papo es alto capo Pero vos sos un pendejo manija Seguro que tu cuarto abrís la boca y haces 40 lagartijas Pensando que en el piso está su pija Nooo Dijiste lo del Deto Que el Deto salió campeón mundial de Red Bull Y se volvió a su casa en taxi Eso a mí me la resube Yo salí campeón nacional de Red Bull ¿Te acordás? Y me volví a mi casa en Uber Hay quienes pierden la regional de Red Bull Y no tienen ni para las UB Pero también hay quienes rapean de reputísima madre Y no tienen ni celular ni computadora Brother Y sus videos ¿Quién los sube? Bichias Que vos me quieras denigrar a mí Yo solo hablo de quien soy De momentos en los que estuve Por nuevo es hablar de Ragnar Ignorando que soy UB No te me hagas el Goku Si no te sabés subir a la nube Que hoy te ibas a ir más violado Que un fanático hipnotizado Tras escuchar la discografía entera de la banda Doble UB Que vos me quieras denigrar a mí Que parece un descaro absoluto Al final sos como Boruto Te comportás como un bruto Solo por querer llamar la atención de tu papá a Naruto Pero entendés que sos de una generación de ninjas Que solo recogió los frutos Tu generación no tendría futuro Si la mía no salvaba el mundo Así que pará un segundo Pará un segundo Te acabo de recordar Que traje el recuerdo de un primer lugar Pará un segundo ¡Oh! 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 Retomando Si de tu acepto el reto Mando Wacha saco el hacha y mi lápiz Parece moverse como los pies del 10 Armando Luego me armo 10 Me fumo 8 Los otros dos Lo dejo para 2 De Dios y al diablo Porque ellos me contaron secretos que guardo Pero guarda que un día hablo Mientras tanto Vos tendrías que rendirme honra Gente como vos no existiría Si nosotros no hubiésemos controlado El nijitsu de clandes de sombras ¡Jajaja! ¡Perro! ¡Dónde me sobra! ¡Dónde me siguen los drones! ¡Me sigue la gorra! ¡Me la ganas perro! ¡Me gustan las horas! ¡Corran! ¡Que salí de corral! ¡Corran! ¡Que podría llenar! ¡La página de nuevo corral! ¡Hace calor! ¡No voy a frenar! ¡Esto fue tenes el incómodo musical! ¡Esto es lo simple! ¡Se basa en actuar! ¡Y yo no digo que actuar sea fácil! ¡Puta! ¡Pero que es lo que importa es el rap! ¡Round 1! ¡Fuerte ruido para Klapp! ¡Por favor! ¡Buen round! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Sí me interesa ver cómo la afronta Jazz porque Jazz es más poético! ¡Es más... ¡Es menos rapper en ese aspecto de ir... ...con tal! ...del federalismo en este país Hijo del esfuerzo Padre de la voluntad que tanto aprendí Si escucharas hablar a la alquitán y al cemento Te dirían que en resumidas cuentas la ruta 40 se hizo por mi Trayecto Nací mil kilómetros del lugar Donde no nacer en ese lugar es un efecto Y esa tiene efecto Si Dios le puso las oficinas en Buenos Aires Y nosotros le pagamos los impuestos ¿Y cómo que no? Si a vos te subieron a un escenario Con buenas cámaras Te dieron la mandinga Y flashes caros para que nunca tuvieras una luz mala A mí me dio un poco de talento Y tuve que salir a recorrer el país por la ruta Rezando que el camión que me levante tenga Buenas cámaras Que en la espera no me lleve mandinga Ni que me guíe hacia la muerte La luz mala En mis aventuras por el Andal competí Y desde Río Negro hasta Fama y Ya Y de eso hoy me río negro Porque lo logré sabiendo que no fue por Fama y Ya Es que vos sos la élite en el Andal Hace falta que te lo pregunto otra vez Se ve distinta la comp Desde el que hace vos para famosos en la DEM Y si, él me ganó una Red Bull Donde él era histórico Y yo era el debutante Y una Red Bull donde faltaron los cromas Y la palabra filantropía Para que sea igual de vacía que la de Raptor Una Red Bull donde El ministro de transporte fue su recorrido Ya que se ganó los votos prometiendo No, que se venía un nuevo retiro Y para mí que haya perdido Significa que en la puerta del hotel Habían diez personas Nueve mis amigos de Mendoza Que aunque yo haya perdido Estaban contentos El uno restante era su manager Que aunque haya ganado su flaco Le engordaba al 20% Su familia, sus amigos Los del Jala, los del Quinto Para ellos fue un día como el resto Pero hay que saberle ver lo bueno a todo esto Y es que vos no te tenés que preocupar Por los amigos del campeón Porque primero tendrías que preocuparte Por tenerlos Y si me preguntan a mí Mis amigos son únicos Viajaron mil kilómetros A verme una Red Bull Que era sin público Y sí, clan En la Inter no representaste Fuiste rock nacional Al argentino absoluto Por subirte medio intoxicado Y malo antes de ir En una paliza áspera En la que duraste dos minutos Y ahí Los niños ratas Empezaron con el Esto es un robo histórico Literalmente puso a sonar A los ratones paranoicos Perdiendo en octavos Rompiendo la maldición De los peruanos Como en el quinto final Me pregunté Eso ya lo vi ¿Acaso la repetición de conducta Es toc o es tic? Caradura Se tatúa a la madre patria Haciendo que sus socios Hablan la lengua paterna Por tibio tendría que darte La tibia a los chichos Erna Tu fama pseudo revista Y tus ganas Eurocentrista No las quiero cerca Notó que en la última bazooka Había nivel de primera junta Y se fue con la esquina española Juan Cornelio Saavedra ¿Y por qué ellos no están en tu esquina? ¿Será que no te tienen el mismo precio? ¿O por qué te mandaste un par de cagadas Lucas Y te están por echar los socios Con Martinelli en San Lorenzo? Tu argumentación Se basa en un antes Y yo me siento un presente ¿Vos quién sos para jugarlo? En Argentina escribí una biblia Que estoy dispuesto a mear Como Marilyn Manson Hoy cuido mi línea a muerte De tres Malcon Orador y portavoz De mis negros Sex Malcon Joven soñador Ey Arnold Pusieron una escena Pa' que deje mi huella Name Anson Y si Como Dios Tuve Tuvo Grandes hazañas Le abrió Un show a que hició El Fuerte el aplauso por favor ¿Por qué te lo abriste con temas Y se lo abriste con freestyle? ¿Será que te respeta más como freestyler Que como artista? ¿Por qué notas Que Lucas y tu rap ya no están en él? Por no decir que sus nuevas canciones Suenan aún te anoto por lista Y tenés dos consumiciones En la Breche Están buscando todo el tiempo Lo mágico y lo nostálgico Basta Ahora no nos perdonan una Antes te subías dado vuelta Y la culpa era de lo que le ponían en el agua ¿Será que te perdonan porque sos un santo? Pero no es el santo Grial Así que desde Cali le invito a que beban ¿Saben lo difícil que fue hallar la luz para nosotros Porque no toman como sombra las generaciones nuevas? Acepten el cambio aunque le signifique dolor Y para cerrar el round voy a citar a Luis Alberto Fineta Diciendo que nunca me van a escuchar decir Que todo pasado por pasado fue mejor Porque clan tu granos de arena sirvió Pero solo fue un eslabón más en la evolución Y recordá que siempre pero siempre Mañana va a ser mejor round 1 Fuerte ruido para acá por favor A ver, clan fue más directo A mí me gustó más clan A mí también me gustó más clan Me pareció que fue más Pa, 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 pa Le voy a responder de manera experta La segunda vez que toqué con Casey me tiró un freestyle La primera vez que toqué con él me toqué una letra Y él la tocó al lado mío Estaba justo así de cerca Fax Bueno, los voy a poner en contexto rápidamente Yo estaba en mi casa Lo más tranquilo Y de repente Me llegó un mensaje De Jeff Alije Y dije Que flash Alto viaje Querrá Pintarme las uñas O ofrecerme unos masajes Estará haciendo algún viaje a dedo Y necesita para el pasaje O estará en un propio viaje Con su propio dedo Y solicitaba de mi imagen Pasa que viniendo de este tipo de persona El mensaje Yo no podía esperarme nada interesante De su parte Así que bueno Respiré profundo Apunté la cara al cielo Y a gritos Le pregunto a Dios ¿Querés que me rebaje? Y él me dijo Sí, Lucas Sos parte de su aprendizaje O Mesecito que le recuerdes Que él es más que ese personaje Que no se olvide de su tierra Y de sus paisajes Solo por vender otra imagen Y que recuerde Que cuando él quiso ser una princesa Una bicicleta Fue su carruaje Entonces Ha habido una vez ese mensaje Y fue una gran desilusión La que me traje O sea que primero Jeff me decía Y cito Que para él Este enfrentamiento Era muy bonito En ese instante Casi vomito Después Me decía que para él Este duelo era hermoso Y yo dije ¿Sabe a qué viene este pibito? Pero luego Compadres Pero luego Comadres Pero luego Pero siguió a preguntarme Si había algo De lo que yo no querría Que él hable Y dije Pero qué detestable No hay falta de respeto Más grande Que limitarte A la hora de enfrentarte A una leyenda del tip cop Que se mantiene vigente Y en evolución constante Y te digo todo esto Por no mandarte A la reconcha de tu madre Ya que ella no es la culpable De que su hijo No tenga las bolas tan grandes Como para pararse Delante de un elefante Sin antes preguntarle Al dueño del zoológico Si puede acariciarme Vos no tenés coraje Vos no tenés coraje Que actualmente Te parecés a ese personaje No por lo rosado Sino por lo cobarde Tardaste tres audios Para decirme Lo primero que sentiste Cuando de este enfrentamiento Te enteraste Encima Te entregaste La batalla estará una pija Por tu contraste Y vos entraste Con el traste Después de este desmadre Tu culo Necesito un sastre Y yo después de este desmadre Soño un clan versus disaster Porque por qué ya Si boludo Vos reíte Yo soy un soñador Porque por qué ya De que tendría que preocuparme Si a mi ya me faltaron El respeto Hablándome de mis hijos Y de mi madre De mis fracasos Y de mis fraudes Decime De que mierda Tengo que preocuparme De mi dentadura De la cultura Y de las criaturas Que vayan a criticarme Guachín Yo ya me crié Entre maleantes En mi barrio ¡Pum! O te mataba un chorro ¡Pum! Te mataba un gendarme El sueño de rapero No lo había cumplido nadie Cuando salía a rapear al parque Me daban piñas en el estómago De esa que Te dejaban sin aire Y aún así nunca pudieron callarme Mira donde estoy parado Rapeando 15 años Más tarde Más que nunca van a escucharme Empezando por esta tarde Tengo un padre Que no es mi verdadero padre Pero es mi verdadero padre Tengo dos hijos Que hoy en día cuentan con mi versión más responsable Una generación de raperos Que me admira tanto como yo En mi niñez Admirá a los Power Rangers Porque siempre que me caí Y me levanté El viento no pudo tumbar al sauce Así que como le dije a Alex Aquella tarde No me defraudes Con barras descifrables O te voy a pinchar los sueños Como vos A tu primer muñeco inflable Mi corazón tiene un cartel Que dice Dancer, Dancer Material inflamable Juro que el próximo Que conmigo flashe Cache Se va a comer un cache Yo acá no vengo por cache Yo ya tengo para el coche Yo acá vengo por R.A.P. Para demostrarle al detoque Todo lo que evolucione, maestro Espero que el esfuerzo se note Gracias, guacho Respeto Respeto, guacho Muchas gracias Chicos Antes de terminar Imaginemos que estamos en Springfield Solo por un toque ¿Les gustan los Simpsons? Antes de terminar Imaginemos que estamos en Springfield Solo por un toque Estás en serios problemas, bigote Porque tenés la lengua de una serpiente Y hoy es el día del garrote Y vos ni siquiera siendo poseído Por el pelo de Snake Te escapás de estos garrotes Digirí el azote Que esto es parte de la comp Competición Tiene que haber un padre Tiene que haber un hijo No puede haber uno mero Sin Son Round 2 I am the fucking boss Lindo el cierre Vamos a ver El segundo round No sé si 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 hay algo mismo Porque el bicho Siempre cambia ahí el round A veces es diferente Uno del otro Y no tiene nada Hay que ver No hay que ver Gracias Gracias No me conectan tus letras Ni tu extra decadencia Y aunque en mí no creías Tienes al mesías cerca El que hacía arte Mi estandarte es poesía Y no den el día Pero yo más de García Márquez Y vos de la ansía América Lo mío Pura línea de diseño Como en AsterFX Yo todo por ganar Vos que dejaste perder Devaluas tu arte Que entregaste vender Che Master No pensaste en dejarse ver En alguna parte O retirarte para entrar En Masterche O en su defect En la TV De las 3 de la tarde Si dejo muerto a Lucas La velada del año Hoy me pagan por pegarle Un famoso La velada del año Antes me subestimaron Porque tuve 15 días Pero no seas imbécil Hoy me dieron tiempo Y si escribo Es para terminar una carrera Como redactando una tesis Y vos de escribir Escribiste un libro Podría decir entre comillas Si lo hubiera escrito él mismo Que al estar tan vacío Lo tuvieron que hacer En negrita Fuentearia En tamaño 68 Como si su versión original Fue una adaptación Como persona Con atigmatismo Ahí se hace claro Cuando a Zaina Por no saber Quienes eran los de las imágenes Le dijeron que no era Hip Hop En esa disciplina Vos No sos tan distinto O querés que te ponga La foto de dos escritores Y bajo eso Juzgamos si estás apto Para publicar un libro Linda esa A eso me refiero Con lo de los kiosquitos ¿Cuántos literarios Mueren con el pdf En el sótano Porque editoriales No lo aceptan Y vos contando Esa historia de mierda De esa manera De mierda Para cualquier escritor Sería un insulto De hecho A tu lado El libro El libro Parece una obra literaria De culto Y sí Como yo no tengo carrera El propio Juan Orteli Pensó en Gastón Serrano Para este evento Pero él está ocupado Tiene bares Como emprendimiento De hecho Enderclubara drogué Es uno de sus proyectos Donde dicen Las malas lenguas Que clan Lo visita Todo el tiempo Es por eso Que sería injusto Ese enfrentamiento Porque no sería La primera vez Que lo verían Quebrar Ante las barras Del Deto Pero claro Pedazos Asintomáticos A la sobriedad Hace dos años Que entré En esta picadora Al carne Donde juzgan Todo lo que haces Pero eso no me hizo Sacar el pie Me hizo empezar A pensar Cómo hacer Que mis amigos Vuelen con él Por eso es que En vos Noto diferencia Y te veo Como un mal traer Y la primera Es que vos hiciste Que tu manager Se vuelva tu amigo Y yo que mi amigo Se vuelva manager ¡Mánager! 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 El que manija El que hace bultos Y se enoja Yo el que no chija El poder oculto De la hoja La historia Del freestyle Lo reivindica Como un asesino Serial Pero hoy Corres con las De Arquímedes Pucho Y te vas a arrepentir De haber inventado Al clan ¿Y qué es lo que hacen Estos artistas Cuando están muriendo Te vienen cosas Fueguito Fueguito Productores intergalácticos Fit con los del espacio Cosas que en este planeta No se han visto Contratos hasta en Universal Y letras que hasta Marciano Cantero Les había dado El buen visto Pero en definitiva Son como la teoría Del avistamiento de ovnis En las torres gemelas Nadie sabe sobre La veracidad De ese disco Y lirical y musicalmente Javier es una pyme Si invierten en mí Les aseguro Los tres palos Como el Dibu Martínez Negro Los que me vieron Entendieron el potencial De este guacho Hasta intentaron Inventar un draft Para llevarme a España Como a Garnacho El problema Es que fuiste el fuego Pero también quieres ser La sombra y la ceniza Y eso es algo Que me preocupa Porque el clan De antes Aquí Dame un segundo Por favor Seguridad Por favor Acá en la punta Necesitamos asistencia Pero van a tener que poner Un aire acondicionado En ese teatro Y cada otro desmayado No, lo que pasa es que hay demasiada gente Ahí Eso Que hay más gente en tarima Que abajo del bus No, lo que pasa es que hay Que tanto vamos Niñao Tanto pegadito Ahí Listo amigo Muchísimas gracias Jaf Cuando quieras Puedes continuar amigo El problema Es que fuiste el fuego Pero quieres ser La sombra y la ceniza Y eso es lo que a mí me preocupa Porque el de antes Era el que buscaba Mantener lo real El que en el Jala Descocaba el boom bap El blues uno del graffiti Que corría de la yuta El que si hubiera nacido En Estados Unidos Hubiese sido Perteneciente a Gutan El nuevo Perecedero Heredero de Tupac ¿Y ese que le pasó? Se devaluó como nunca Porque el de ahora Es el típico Que en la brece de snuka Que si es para actuar Hasta se pondría peluca Te puede prender stream Diciendo derruta Y hasta sabe hacer cover De lucra Y eso son dos lucas Y si un organizador Y si un organizador Le pregunta ¿Qué es lo que tiene Para ofrecer ahora? Es el típico Que si es para una fiesta En la brece de snuka Si es para actuar Hasta se pondría peluca Puede hacer stream Diciendo derruta Y hasta te puede hacer Cover de lucra Y todo eso Son dos lucas No En esta Half estuvo mucho mejor Que en el primero Si cerró mejor Ideó mejor las ideas Las ideó O sea las armó mejor Si se armó mejor Pero igual 2-0 plan Sigo grabando Y para que lo sepan Como nunca Sigo bajando las plazas Y para que lo sepan Como nunca Siempre compartí con el underground Esa es la verdadera historia De lucas No pasa que los que me critican Por haber cumplido Lo que ellos no pueden Son estos haters Hijos de puta Ok Factos Ahora Te voy a pedir iluminador ¿Me podes bajar las luces Por favor? De acá del público Si Si no es mucha molestia Gente de iluminación Por favor Si nos puede asistir Muchísimas gracias Ok Les voy a contar algo Gente Mi nombre Es Santo Lucas Matías Y hace aproximadamente 6 meses atrás Casi pierdo la vida Yo y mi grupo de amigos Con los que en mi auto venía Vale aclarar Que no estaba drogado Ni había alcohol En nuestra sangre Pues si se manejaba No se bebía Pero hay sorpresas Inesperadas en la vida Que están por encima De las precauciones Que uno pueda tomar En diferentes medidas Mi primer auto Símbolo de esfuerzo Dedicación y constancia Quedó destrozado Hecho mierda Perro Pero me salvó Aquel día 25 de enero ¿Cómo olvidarlo? Miro las fotos De las condiciones En las que quedó Ese vehículo Y no puedo creer Que yo Haya salido Ahí adentro Caminando ¿Sabe qué es lo más loco Jaf? Que yo soy Como ese auto ¿Saben por qué? ¿Por qué? No soy caro No, mentira Boludo No, mentira Yo soy como ese auto Viajé por el país Recorriendo tanto Para que un día Por el descuido De otra persona Tenga que recibir el daño Su chasis Era como mi cráneo Firmeza pura Listo para resistir El impacto Los vidrios rotos Me recordaron A mi sonrisa De antaño La sangre sobre los asientos Y la tierra volando Eran un viernes cualquiera En el barrio Pero lo más extraordinario Pero lo más extraordinario Es que después de dar tantas vueltas En el aire Yo al igual que ese auto Quedé de pie Y todo lo que llevaba dentro de mí Se mantuvo a salvo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te voy avisando Te voy avisando Que esta ronda está más duro Que mi viejo Mandándome un mensaje A las dos de la mañana Pidiéndome plata prestada Porque quiere tomar algo Te voy avisando Que esta ronda está más duro Que mi viejo Mandándome un mensaje A las dos de la mañana Pidiéndome plata prestada Porque quiere tomar algo Rapeando Estás más confundido Que la mente de mi mejor amigo Cuando quiere estar tranquilo Y las voces de la esquizofrenia Empiezan a molestarlo Rapeando Te saco más ventaja Que el comisario Pasando comer gratis Por los negocios del barrio Traigo Realidad Pura Verdad Cruda Por si te quedaban dudas Tus posibilidades son nulas Como las del fisura Que va a comprar droga La villa Pasa por la esquina Y saluda Por temor a volver a casa Ni zapatillas Ni bermuda Si te seguís esforzando más Probablemente En el futuro seas muy bueno Mientras tanto Para mí Tenés un poco De todos los estilos Que te influyeron Musicalmente A veces parecés Paco Moroso A veces parecés el Acre A veces parecés el Trueno A veces parecés Catriel A veces vos Después de que haya comido Treinta kilos de Cucumelo Todos ellos son muy buenos Pero vos Vichy Haz Solo sos una copia De los que te influyeron Y no me vengas con esa mierda De que no es plagio Es influencia Porque cuando algo es de imitación Son los detalles Los que te dejan en evidencia Ya para encontrarte Con tu esencial Lo esencial Está más allá De una competencia Te recomiendo Que dejes de fingir Ser una mariposa Cuando todavía sos un gusano Pelotudo No sientas vergüenza Que el día que salgas del capucho Yo con mucho orgullo Te voy a ayudar a volar con fuerza Round 3 Lo quitan la leyenda Saco la verga Y me limpio la mierda Ok El esquema del carro Estuvo brutal Ya de ahí para allá Me parece que fue como De más a menos Pero igual estuvo O sea tampoco Estuvo parejo Pero estuvo muy alto Después Más hoy Quedó parejo El esquema del carro Fue un día Y lo demás Fue un 8.5 Sí 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 Están con él Es porque hicieron Equipo alguna vez En un 2 vs 2 En un domingo Y yo Estoy con mis amigos Son el fiel reflejo Del disco de calle 13 Los de atrás Vienen conmigo Y sí Voy a tomarme el tiempo De responderle una Yo me influyo por todos Así se está basando Mi trayectoria Pero hay algo más lindo Vean este muchacho Es Lorenzo Paz Es su primer disco El que está en esta foto Para mí Eso vale su historia Y tu buzo Lo pegaste de canje Para mí Eso vale su historia Por mis procesos anteriores Dudaron de la calidad Del 10 Pero aunque me voy Después de hoy Me va a pedir perdón Hasta el presidente Como a Bilardo En el 86 Como Argentina México En el 86 Le tenés temor Al 3 Y en el rabo anterior 3 De su batalla Con Chile Le dijo machista Y defendiste a las pibas Como si lo necesitaran Pero clan Siempre quiere estar ahí Lo cual me parece Es hipócrita Porque por más que utilices Términos como el Amiga date cuenta Amiga salir ahí Es una lucha Que vos no vivís Con tal de cargarse Una insignia Que no le corresponde Marcó al de derecha Jugándole por izquierda Al final del día Jugó a ser sororo Y yo solo a ser sorín Al final del día Jugó a ser sororo Y yo solo a ser sorín Y ve las ideas Como capital Eso hace ahora Quiere ser George Soros Sí Porque lo asesora a Siri Le dijo sos oro Pero solo sos sorín Check check Aguantá un segundo Jaf por favor La gente de seguridad Ahí necesitamos su asistencia ¿Está bien el amigo ahí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? A TRP Y de ruta Dale Cuando quiera Jaf Cayó y se levantó Amigo Mi ídolo Al final del día Vos jugás a ser sororo Y yo solo sos sorín Busca Volver el ideal Como capital Eso hace ahora Quieres ser George Soros Sí Porque lo asesora a Siri Le dijo sos oro Pero solo sos sorín Y en su Facebook Se pasó hablando De su vida De la empatía Singy Que me imaginó Tres meses Durante noche Y día Y yo recién despierto Con dolor de muela Más Con una cara de Buenas Una poesía Pero por qué No le hablaste De la Red Bull Donde vendiste humo Que no volvías Pero sin embargo Volvió La gente te lo pidió No seas fantasma Por favor Los pibes solo queremos Que vuelva a fútbol Para todos Y planeta gol Clan Faxi Si hay alguien De Faxi Si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien Para la opinión Popular Te volviste Como la trama De los Simpsons No gustaste hasta La temporada 3 ¿Por qué te esforzaste A tirarla hasta La 25 ¿Por qué te esforzaste A tirarla hasta Se va del país Como un desafío Se va de liga Quiso ir a la liga Brasil Porque él La fa la vela Pero la realidad Es que lo hizo Por la moneda Y por miedo Que quiebre La empresa En el país Como fa la vela Y si En un momento FMS fue el paraíso Donde Deto Jugando a ser Dios Tuvo que salvarlo Pero ¿Cómo nacerlo? Tengo que apagarlo Viste a sus creyentes Y tuviste que perdonarlos Al final no sé Si tengo que creerte Por tu bondad O criticarte Por tu cobardía Pero ¿Quién soy yo Para juzgar tus actos? Entiendo que esta benevolencia Con Lucas Matías Solo fue para evitar Que descienda A un santo Medio Randon ahí Lo del tronco Randon Que si Saltó ahí No sé si fue el directo No toco Lo mismo Pero en vez de ser Dios Fue Poncio Pilato En su vida Acto mundano Prefirió ensuciarse La conciencia Para lavarse las manos Y si Con clan No somos tan diferentes Después de todo Porque yo Soy pincha rata Y es algo que le cuento A ustedes ya este bobo Y es que parece que a ninguno De los dos nos molestó Ver descender al lobo El 7 de cero No se olvida más Y en su batalla anterior Hablaste de un Titanic ¿Por qué no contaste Que en ese Titanic También ahí estabas vos? Sí Wolf Tomó el papel de DiCaprio Aunque ustedes crean que no Se parecen un montón Ambos tienen dos pulmones Y un corazón Para los dos Te lo juro que había lugar Para los dos Nooo ¿Qué pasó? Ya va Espera Dejame Para ahí Para ver ¿Y por qué no hago pública Mi vida? Ya Pasa para arriba Pero no es fácil Lamentablemente ¿Y por qué no hago pública? Te lo juro que había lugar ¿Cuándo? No Vamos a la transmisión Para los dos Te lo juro que había lugar Para los dos Sí Y porque no hago pública Mi vida Piensan que nací En cuna de oro Pero no fue así Lamentablemente Por eso Le agradezco al freestyle Le agradezco al rap Que cambió mi vida Y un poquito En mínimo La de mi gente Porque pasé de crecer Viendo a mi mamá Yendo al penal Para sus hijos Que estaban tras las barras Llevarle mercadería Todos los martes y viernes Así nieva Así llueve Así truene Todos los benditos Martes y viernes A que ahora tenga que ver A su otro hijo En un niceto O en un teatro ópera No pude plasmarla No pude plasmarla Porque hay una violencia Que sale por mí Que no corresponde a mis normas No soy el más agresivo Ni tiro las mejores barras Y de hecho No tengo gumbas Pero desde que lo conocí Supe que amaba La disciplina Y lo saben todos Los de esta ronda Así que si lo que buscan Es brillo Que me ilustren Bien Pero bien La poronga Round 3 Fuerte ruido Para Klan Y para Huff Fuerte ruido Por favor Este Buen Round Me parece El mejor De los tres Ha sido el mejor El mejor round Y Para mí Es un 3-0 De Klan Pero no me parece Una locura Que alguien diga No bueno Lo juro Si es que O sea Este es el único Que alguien pudiera Discutir De que Ya Ah bueno No sé Porque bueno Igual como Siempre la primera vez Es como A uno se le pasa Mucha vaina Si claro Lo ves más veces Y dices Ah coño No pero este Pero yo lo veo Que está cuadrito De Klan Si yo veo Un Klan 13 Ahí no hay mucho Que ver ¿Qué está vendiendo? Carlito 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 Vendo pan Tabaco Pasta Pela Coyo Con pescado Azúcar Prieta A un bate Pa' que te limpie La envidia Y suelte La mala vibra Yo Soy cubano Raja ¿Dónde está Mi acero Yo soy cubano Raja ¿Dónde está Mi acero ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está